La Unión Europea advirtió que la ofensiva del ejército turco contra los kurdos en Afrin en el noreste de Siria puede alejar aún más las posibilidades de una solución política para la guerra que asola a ese país desde 2011. En la comparecencia ante el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, la alta representante también criticó la situación de los derechos humanos en Turquía, cuya tendencia negativa no ha cambiado. Con información de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.